¡Mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! Es verdad que estoy casada con ese hombre. Pero no tiene por qué seguir siendo así. ¡Viva Máxico! Puedo ser. ¡Viva Máxico! ¡Viva Máxico! ¡Viva Máxico! ¡Viva Máxico! ¡Viva Máxico! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.